Señoras y señores, en estos momentos se inicia el desfile cívico, patriótico, cultural de los chicos de educación inicial del glorioso, legendario Colegio América del Callao. Ahí están los niños con diferentes manifestaciones artísticas, culturales, demostrando habilidades, competencias, sentido de pertinencia, gracias a la labor de nuestros maestros y maestras. Ahí están los niños de educación inicial, robótica. Ellos ya tienen conocimientos generales de lo que es la robótica. Un proceso de aprendizaje de alto nivel. Pero es que tenemos que... No, ellas dos van en el centro y yo solo... Seguimos avanzando. Ahí está otro grupo. Son los chicos de inglés. Kinder B. Son los chicos de pre-Kinder B. Un momento previo para este gran desfile. Y ahí nos vemos a José. Josécito, saluda a José. Hola José. ¿Está listo José Torres Cueva para este desfile? ¿Cómo te sientes José? ¿Bien? ¿Estás listo para desfilar hoy día? Sí, correcto. Ok, muy bien. Perfecto. Aquí la demostración de inglés. Para que te vaya bien. Marisa, high five. Ok. El bóndez da otro agrupamiento de música. Son los chicos de educación inicial del Colegio América del Callao. ¡Ah! 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 Gracias.